Con Jesús por la mañana Todos queremos la paz, pero viendo este drama de la guerra, viendo estas heridas, viendo tanta gente que ha dejado su patria, que se ha visto obligada a marcharse, me pregunto, ¿Quién vende armas a esta gente para hacer la guerra? He aquí la raíz del mal, el odio y codicia del dinero en la fabricación y en la venta de las armas. Papa Francisco Pensemos, y desde nuestro corazón, digamos también una palabra para esta pobre gente criminal, para que se convierta. ¿Cómo vences la indiferencia ante quien sufre? ¿Qué te pide a ti el Señor ante esta situación? ¿Qué te pide a ti el Señor ante esta situación?